Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Mariam y hoy les voy a hablar sobre la variedad de Calabillau y su aplicación en la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas trata de explicar todas las partículas y fuerzas fundamentales en una sola teoría, visualizándolas como vibraciones de pequeñitas cuerdas supersimétricas. Sin embargo, la teoría de cuerdas necesita al menos 11 dimensiones adicionales. Ese problema inicialmente afectó mucho a esta teoría, pero se resolvieron mediante la idea de la compactación, en la que las dimensiones adicionales, aparte de las cuatro dimensiones conocidas, se enroscan entre sí y se vuelven tan pequeñas que son extremadamente difíciles de detectar. Las matemáticas sobre cómo se podría lograr esto ya se habían desarrollado en forma de múltiples complejos Calabillau. Su nombre fue acuñado por el matemático Eugenio Calabi, quien infirió por primera vez que tales superficies podrían existir, y Qin Tun Yao, quien probó la conjetura de Calabi. Para que la teoría de cuerdas funcionara, tenía que haber una forma de compactar las seis dimensiones adicionales, sin dejar de distinguir entre las partículas zurdas y diestras. En 1985, Edward Witten, Philip Candelas, Gary Horowitz y Andrew Strominger utilizaron los múltiples Calabillau para compactar las seis dimensiones espaciales adicionales correctamente. Estos Calabillau no solo preservaron la manejabilidad de las partículas, sino que también conservaron la supersimetría lo suficiente como para replicar ciertos aspectos del modelo estándar. Un beneficio de la variedad de Calabillau fue que la geometría de las dimensiones plegadas da lugar a diferentes tipos de partículas observables en nuestro universo. La teoría de cuerdas establece que nuestras partículas elementales familiares corresponden a vibraciones de cuerdas de baja energía. La presencia de múltiples agujeros hace que los patrones de cuerdas caigan en múltiples grupos o familias. Si la forma Calabillau tiene tres agujeros, el modelo estándar de física de partículas predecirá tres familias de partículas. Obviamente, por extensión, una forma con cinco agujeros tendrá cinco familias, pero los físicos solo se preocupan por las tres familias de partículas que saben que existen en este universo. Strominger y Witten descubrieron que las posiciones de los agujeros entre sí y con la sustancia del espacio Calabillau afectaban las masas de las partículas de cierta manera. Desafortunadamente, hay decenas de miles de posibles variedades Calabillau para seis dimensiones y la teoría de cuerdas no ofrece medios razonables para determinar cuál es correcta. Para el caso, incluso si los físicos pudieran determinar cuál era el correcto, aún querrían responder la pregunta de por qué el universo plegó las seis dimensiones adicionales en esa configuración particular. Cuando se descubrieron por primera vez las variedades Calabillau, algunos físicos que apoyaban la teoría de cuerdas esperaban que fuese fácil determinar cuál configuración de Calabillau era la correcta, pero este no ha sido el caso. Los Calabillau siguen siendo muy interesantes dentro del mundo matemático y sobre todo la teoría de cuerdas. Espero este vídeo te haya gustado, dale like, suscríbete y no olvides visitar mi blog MissAtómica.com. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! ¡Gracias!